Para la salsa de pimientos asados, necesitamos dos pimientos asados, que los ponemos a asar al horno, luego le retiramos la piel y las pepitas, nos quedaremos solo con la carne, que luego trituraremos, le agregamos 50 gramos de azúcar, un poquito de brandy para flambear, una pizca de pimienta, 50 gramos de nata y 50 gramos de agua. Se evapora todo el alcohol. Ahora ya tiene que ver el chile. Ahora ya tiene que ver el chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!